Hola, buenas a todos, soy Sigo Mantis, gente, y hoy vamos a hablar del escudo de Derex y Sendras y su relación con la historia de Call of Duty Zombies. Como ya sabéis, es igual que el de Shadows of Evil, pero hay una diferencia en él, y es el color, porque en Shadows of Evil es de color oro, y sin embargo aquí en Derex y Sendras es de color plata. Algo ha cambiado, y además, si recordáis, es el único mapa, es más bien el único escudo que se repite en dos mapas, y eso tiene que tener alguna importancia para la historia, el que se repita, porque es la única vez que pasa esto en toda la historia, desde que comenzamos a tener escudos. Pues bien, primero vamos a ver las ubicaciones que tienen las partes del escudo y el por qué están en esos lugares. La primera es justo a la entrada del castillo, y esto tiene una simbología, amigos, porque como ya sabéis, el escudo, el significado del por qué tiene un águila, es por la bestia alada, que precisamente aquí está el nido del águila, en Derex y Sendras, y os decía que era la representación de Maxis, ¿no? Él es la bestia alada, él es ese fénix, ¿no? Por el resurgir del fénix, porque resurgirá de sus cenizas. Pues precisamente por eso la primera pieza está justo a la entrada del castillo, porque él ahora está preso, está maldito, está en ese lugar atrapado, y tiene que intentar volver a salir de allí, tiene que escapar de la tumba, está en un castillo. Igual que cuando nosotros veíamos en Sadduce of Evil y en Modos de Death, ese cartel que ponía, escapa de la tumba, se veía ese hombre con esa mujer y con el Thomas Huck en la mano, representando a Maxis y Samantha, escapando de aquel lugar, y tenía en la mano el Thomas Huck porque era el Redentor Infernal, haciendo alusión a esa redención. A que él tenía que sacrificarse para luego poder escapar de ese lugar con nuestra ayuda. Pues por eso esta primera pieza está en este lugar. Después la segunda pieza está justo en el centro del castillo, en la parte donde está ese patio interior. En el lugar precisamente donde está el reloj, porque el tiempo, como ya sabemos, es la clave. Y porque él hizo ese agujero a través del tiempo para cruzar de línea temporal en línea temporal e intentar arreglarlo todo. Y es por eso que precisamente aquí en este lugar está esa segunda pieza de este escudo. Pero, ¿y la tercera? ¿Por qué está en la zona de la pirámide y por qué para poder llegar a ella tenemos que tener esa gravedad activada? Pues esta es la clave de este escudo. Porque el techo de este lugar tiene reflejos del agua. Porque nos está dando la importancia de ese mapa en el agua, que os he dicho miles de veces, de hace ya por lo menos dos años que iba a salir. Y este lugar es muy importante para eso que necesita Maxis. Pero además de ello, precisamente cuando nosotros hacíamos el arco del lobo, el lugar donde está la tumba del rey es en esa zona de arriba, que solo se llega teniendo esa gravedad. Pero la gravedad no es como esa gravedad de Moon, sino que nos está haciendo alusión a ese mapa del agua, a estar en esa zona que es en el agua como si fuera la misma gravedad que estando en la luna. Porque esa es la clave de esta gravedad que nosotros activamos. No por como si estuviéramos en la luna, sino como si estuviéramos en el agua. Y si os fijáis bien en el escudo, cuando nosotros lo tenemos puesto delante nuestra, entre esas alas que se ven del águila, hay un dibujo hexagonal. Pues ese dibujo hexagonal es igual que el dibujo hexagonal de la tumba del rey, amigos. Porque como yo os estaba diciendo el otro día, en el significado del arco del lobo, el rey, la tumba de ese rey, representaba esa tumba de Maxis, muerto, atrapado en aquel lugar. Por eso está dentro de ese castillo. Y por eso tiene que escapar de la tumba. Pues precisamente por eso, la misma forma de esa tumba está marcada en el escudo. No solo de Sadduce o Fevil, sino de Der Heisentas. Y ahora viene también algo muy importante, que es la pregunta que os había dicho antes. ¿Por qué uno es de color oro y otro es de color plata? ¿Os acordáis del audio de Sadduce o Fevil en el que el manager del boxeador le decía esto? Hola, Floyd. Lo has hecho bien. Has cumplido tu palabra. Has logrado el cao. Solo quería decirte que no te preocupes por los putos periodistas ni por investigaciones de comisiones. Esa mierda se acabó. En fin, aparte de tranquilizarte, quería darte una buena noticia. Ya está. Lo has conseguido, Floyd. Tienes tu opción al título. El 15 de enero. Ese boxeador estaba interpretando, como ya os dije, a Richtofen. Él iba a combatir por el número uno, por el campeón. Lo iba a sustituir en ese momento. Pero le decía después que el 15 de enero iba a tener su opción al título. Porque le iba a quitar el título al campeón. Porque el campeón era Maxis. Y entonces, ese 15 de enero, que fijaos qué número es, que es el 115. Pues ese 15 de enero, Richtofen tiene la opción al título. O sea, que él, que en ese momento estaba combatiendo por ayudarle a ese número uno, para sustituirlo. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo el plan de Maxis mientras que él no podía hacerlo. Pues le iba a arrebatar ese título del número uno. Y es por eso, amigos, que en Shadows of Evil estaba ese cinturón del campeón con ese águila, igual que la del escudo, pero de color oro. Y en Der Heysen Dras. Cambia. Y es de color plata. Porque ha arrebatado el puesto al campeón. Porque no va a ayudarle. Porque no va a hacer lo que el campeón quiere que haga. No va a llevar a cabo su plan. Porque fallará. Por algún motivo en la historia que todavía no hemos visto. Pero que es muy importante. Y retomando un poco lo que os había comentado antes de esa tumba del rey que tiene relación con ese mapa que hay en el agua, y no olvidéis esto que os acabo de decir, había un audio en Shadows of Evil que era de Nero, el mago, en el que decía que él había estado haciendo una interpretación que era del hombre anfibio. Y que durante esa interpretación tuvo un problema, tuvo un accidente, y estuvo en coma durante un mes. Si recordáis, en ese audio hablaba que la mujer de Nero había falsificado en el seguro de vida, lo había cobrado, porque en teoría él estaba muerto. Y el abogado le decía que podían probar que los documentos eran falsos, y que tenían una oportunidad para ello. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Pues que a pesar de todas esas adversidades, que a pesar de que aquella mujer, que es la fantasma de Buried, interpretada por la mujer de Nero aquí en este momento, y ese Nero que es el mago, por haber hecho esa magia, que está interpretando a Maxis, pues él va a tener todavía una oportunidad, a pesar de todos aquellos fracasos, a pesar de que todo salió mal, que él estuvo en coma, que el boxeador, el compañero del campeón, lo iba a sustituir en ese momento. Pero todo iba a salir mal, y al final le iba a quitar el puesto de campeón, pues a pesar de todas esas cosas, él seguirá teniendo una oportunidad para poder arreglarlo todo. Estos son los secretos más ocultos de la historia de Call of Duty Zombies, lo que la hace increíble, lo que la hace especial. Hasta el próximo vídeo. Hola, Floyd, lo has hecho bien. Has cumplido tu palabra, has logrado el caos. Solo quería decirte que no te preocupes por los putos periodistas, ni por investigaciones de comisiones. Esa mierda se acabó. En fin, aparte de tranquilizarte, quería darte una buena noticia. Ya está, lo has conseguido, Floyd. Tienes tu opción al título. El 15 de enero. Nero, tengo una estupenda noticia. Los documentos del préstamo eran un fraude. Bueno, tu mujer era un fraude. Falsificó tu firma en los acuerdos del préstamo. Y podemos demostrarlo. La fecha de los formularios dice 5 de noviembre del año pasado. Precisamente cuando estabas en el hospital tras tu actuación del hombre anfibio. No podías haber firmado esos papeles de ninguna manera. Estuviste en coma el mes entero.